bueno mis amigos aquí estamos en Utah miren qué figura es la primera persona que encontramos el Monchi hola amigos cómo están? mi hermano latino me ha salvado la vida porque el hombre habla español y habla inglés y yo solamente hablo español y aquí vas a hablar más idiomas aquí vas a encontrar un juzgueta, gracias Monchi tenemos por aquí el Timbazukita y el tigre de no sé qué a mis amigos del canal por aquí tenemos gente de Donny allá, un gusto, good morning, good morning, aquí tenemos una persona que habla perfectamente el español esos son tuyos, miren salimos agraciados, muchas gracias, feliz día, pero aquí tenemos los Predator JSB gente de Donny, Isabel Tachica bueno, aquí tenemos el tallo de Utah por aquí tenemos una cara conocida, un amigo de Panamá hola mi hermano estamos con un poquito de frío un poquito de frío, sí aquí tenemos otro amigo Frank, un saludito Frank para el canal saludos, saludos saludos muchas gracias hola, nice meeting you muchas gracias muchas gracias tenemos muchos youtubers, mucha gente a grabar aquí tenemos un buen frío, pero ya está yo el solcito, o sea que esperamos que que mejor el clima ya están preparando la cancha de tiro van a poner las tianas van a poner las tianas un bonito campo tenemos el amanecer por acá, con el sol comenzando a calentar y un buen viento en la bandera se nota el viento, a veces se logran ver por allá en la montaña tenemos unos blancos para los foodbores ok, 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 vamos a reunirlo tenemos pizarras por acá y todos los bancos construidos en cemento concreto armado ahora ya tenemos los muertos, están planificando si, si, si si, si si, si 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 estén haciendo un tiempo 0 7 60 pero eso es lo que vamos a hacer en este país de Argentina, si tenemos Team Argentina, vamos a ver en frente real quick. Argentina, anybody from Argentina? I know we have people from Argentina, maybe they're part of the lake group. Argentina, going once. Chile. All right, all right, Dominican Republic. Dominican Republic is the slowest walking team so far. All right, up next, Lebanon. Anybody here from Lebanon yet? I know we have a lot of shooting from Lebanon. Thank you. Mexico, Mexico. Just so you know, I'm not giving an award for the slowest walking team, so try and not break those records, all right? Panama. All right, Panama. Panama. How about Panama? Panama. Mr. Hernandez coming up. Here we go. All right. All right, Mother Russia. No time for part of the war. Slovenia. Slovenia. There we go. look at that handsome devil alright Spain you're up we got any from Spain here Spain you sleep in too ok alright I know there's some of these guys here Sweden where you at let's hear it from Swedes this team has been voted most likely to sunburn alright United Kingdom all right Messiah there right there all right all right well that's it seems possible because it's not we couldn't do it without without all those guys so I want you to really take a look and who's representing this place and support those people that support you let's give a big round of applause for all this lots of volunteers lots of staff on hand let's give them a hand as well they're going to work their tails on a couple quick notes the range is smoking free so anywhere around the pavilions or facilities so if you're smoking please step away from there you know 25 feet if you can please also if you have your own air tanks they do need to be in bags or cases or something that can secure them if you're going to have them on the bench with you that way we don't have any danger of something rolling off and you know going to the moon we'll go through the safety safety briefing a little bit again obviously guns need to be taken out of the case at the bench let's make sure the muzzles are downrange please when you take those out if you open your case and it's facing the other way go ahead and just close it flip it around that way when the gun comes out it's downrange if you need to handle it or move it anywhere let's make sure the muzzles are downrange or up in the air obviously in a safe direction all the time actions open please when moving is there any questions on maybe that stuff so far when the range is cold tell us tell us about the gun or chassis or something yeah this is a new fx drs with the delta force chassis made out of south africa and the element optics be able to 6036 very well to squeeze with the gun so we have optics out here thank you very good here gentlemen we have some visors made in China from the brand Ohtizang possibly very soon in the Dominican Republic we haven't tried it yet we have to have to visualize it to be able to say but we hope that very soon in the Dominican Republic we will have another visor with a economic line to get the position of the world everybody out there well gentlemen we are in the competition we have to welcome the Gusto Ritel the Carval we have goin happy 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 Más información www.más.org Bueno señores, aquí está la modelada del speech alma, tenemos acá las canchas, tenemos los tiradores, están dando las instrucciones de cómo deben comportarse, acá tenemos un tifo, todos los dos pisos, voy a decir que van a indicar la esquina delante, está en pleno sol, pero ya está de desastre, las diadas son a diferentes perspectivas, a diferentes distancias. Aquí tenemos 20 metros, 20 yardas, 40 y 50 o 60 la más distancia, aquí tenemos otra configuración, en este otro, son objetos más pequeños, pero más o menos la misma distancia, aquí tenemos los buses dando las instrucciones, Amigos de Utah Tenemos otro tipo de blanco acá, parecen unas ardillitas, igual, de las mismas formas, Aquí no, aquí comienzan, al final andan unos 15 metros, quizás, 15, no más de 15, 30, 50 y además en el fondo quizás 70, aquí tenemos otra, Todos los tanques para rebatecimiento y todos los ripples, todos en el frente, lejos de la gente, los tanques aquí al ladito, Aquí tenemos otros objetivos, también a diferentes distancias, tenemos uno, dos, tres, cinco, seis objetivos para disparar, De las diferentes distancias, se tira desde la mesa, y se le va tomando el tiempo a las personas, se le va a dar el menor tiempo. Hola mis amigos, aquí encontramos una persona que habla perfectamente el español, que nos vas a hacer el favor de explicar en qué consiste esta modalidad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Contreras, de Chile, bueno, acá estamos participando en la categoría de chanel, ya, que consisten en canchas con objetivos a diferentes distancias, el clono está de 30 yardas, 45, 60 yardas, y tiene un objetivo final, en el cual está a 20 yardas, y obviamente el que hace la secuencia mucho más rápido, el que hace el stop, digamos si, gana el duelo. Son duelos de pareja, obviamente van grupos, y hay un grupo de personas al azar, que se van a sacar un certo y van a competir entre ellos, y el que finalmente obtenga más resultados, más ganas, gana el duelo. O sea, el que lo termine más rápido es el ganador. Exacto, y ahí todavía están diferentes canchas, como las que ven allá, ¿cierto? Tenemos diferentes canchas, diferentes... Por ejemplo, esta de acá, tiene objetivos ciertos de 2 pulgas, a 20 yardas, después se pasa a 30 yardas, 35 yardas, 45, 55 yardas, y después tiene un stop, ¿cierto? Que está a 30 yardas. Y obviamente, el competidor que lo haga más rápido, gana la tanda, y va obteniendo mayor puntaje, ¿cierto? ¿Cómo se comienza a disparar? ¿Se comienza a disparar por la más cercana o se comienza a disparar...? Depende inmediatamente de la cancha. Depende de la cancha. Depende de la más cercana a la más lejera. Hasta la última. Ahí van avanzando, obviamente, según la frecuencia que tiene el programa a la cancha. Que tiene el programa, correcto. Bueno, una pregunta, ¿limitación de disparos o no importa que tú falles? No, no, no. Aquí la condición es que tú tienes que cambiar un cargador. Ok. Y hay canchas, por ejemplo, que están limitadas, que no puedes tener más de 5 peles, 5 postones, no sé cómo lo llaman ustedes, en el cargador. Y, obviamente, ahí están obligados a cambiar el cargador como regla. Perfecto. Y, obviamente, acá se ocupa solamente postones, ¿no? Solo postones. Al menos que, obviamente, la organización lo permite. Se puede usar el calibre 22, 25, 30. El competidor define qué es lo que es mal decirlo. No, perdón. Muchas gracias, Mario. Excuse me. Compre. Que le toca disparar a Mario. Pero vamos a ver qué tal le va a Mario. Vamos a ver cómo le va a Tommy Quoc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unload, show clear! ¡Gaken! ¡Check! ¡Sقد! ¡Streing! 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 Bueno señoras, aquí tenemos otro campo diferente, también competencia de velocidad en el día de hoy Bueno ya está mi panado al fondo pero no creo que se alcance a ver con esta cámara Bueno aquí me acabo de encontrar con mi amigo Eddie, vea que figura Saluda duro con el monstruo de GRB Muchas gracias Eddie Como les decía amigos, aquí tenemos otra cancha Aquí están disparando velocidad Muy parecido a lo que tenemos allá en Dominicana Bueno el amigo se les quedaron todos arriba ¡Aysé! Pero me decían que me quedaron en mi mano ¡Aysé! ¡Aysé! ¡Me da una rica! ¡Tienes! ¡Pienes! ¡Tienes! ¡Esta! ¡Aysé! All right, Matthew on the left, Don on the right. Mike, by the end, you are on deck. Ahí están disparando los figuritas. ¡Bien! ¡Cuó la milla! El es el 29-34. Tienen diferentes distancias. No tienen distancias fijas, como pueden ver. No sé si la derecha no está. You're going to be last, David. Esta está desde 25. 25 está 66. All right, Scott, you're on the left. Thomas on the right. Vamos a ver acá. All right, go ahead and make ready. You're good. You got time. No, no, no. You got time. I love five pieces of things. Ready? Let's beat it. Ah! Got the thunder. Están preparando Vamos a ver acá Dice Cinco yatas Alright Shooter on the left, are you ready? Shooter on the right, are you ready? Stand by, engage Go ahead and dump it Nice work Bueno amigos, aquí estamos en otra cancha de Pérez Hay una forma de disparar dentro del vehículo El vehículo salió y disparó del suelo Después que salen de allí, pasan a esta otra rama Van a disparar acá Abajo y arriba Tienen aquí dos carros Uno a 35 y otro a 110 Están marcados acá Y tienen que hacerlo acá en el medio y arriba Van a disparar en ambos sitios Por aquí tenemos más canchas Bueno, tenemos más estaciones porque esta es una sola cancha Bueno, si están grabando No sé cómo más porque la verdad que son bien ingeniosos Aquí tenemos otra más Porque está haciendo más Ah, tenemos al coyote acá Sí Yo espero que el coyote le vaya mejor en esta Ok Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Aquí tenemos cuatro Cuatro blanco 71, 100, 163 y 200 Quiero ver quién le va a pegar a los 200 Aquí tenemos ya la insignia clásica de ellos Que también se va a disparar 25, 16, 114 y 130 Hay muchas dificultades aquí en esta cancha La verdad es que Bien ingenioso, corre camino por allá El cactus Y aquí tenemos todos los clips Van a comenzar, tenemos a Mardubel que va a comenzar allá Aparentemente Vamos a ver si le podemos grabar por lo menos Bueno Estos tiros Ahí va a 13 Y la otra dos Loco es malo Loco es malo Ya, tú sabes español Loco es malo El otro dos Loco es malo ¿Qué es esto? En esta cancha Dos y media Ocho un paro 120 segundos para el circo No es malo Un paro 71 G1 si. 263 y 200. ¿Si ha ido bastante bien? Dube su uno. y luego de la izquierda a la izquierda la zona se ve muy bien parece que el deero está muy bien 1 ¡Impact! 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 ¡Bueno! 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 Se mostró que es un maestro. Bueno señores, aquí tenemos el nuevo modelo de H&N. Ya no es máxima expansión ese modelo. Nada más viene en un solo peso hasta ahora. De 33 grain. Ya ustedes saben, 33 grain. H&N. No es máxima expansión. Es exactamente el slot que están viendo ahí en la fachada. ¡Bueno! 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 No es un pedo que la fachada. ¡Bueno! 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 Gracias por ver el video.